PRODUCCIONES PEGASO de estrenar por allá por los años, a finales de los ochentas, a principios de los noventas uno de los temitas sabrosos que hoy queremos dedicárselo especialmente para ustedes para toda la gente que hoy se encuentra presente de los temas que más controversia ha causado con Sonido Gondor de aquellos temas que todo el mundo criticó pero al final se quedaron para la historia así es que, dedicado para toda la banda que está ya presente aquí en El Cosmos ¡Suéltala! Uno de los temas inmortales de la música de los que 35 años después todavía siguen vivos para ustedes el tema se llama El Corazón al Sol El Corazón al Día Ay, ay, ya Con el vapor de ... ¡Suéltala! ¡Ay, ya! Ay, 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 ay! emos that right on ¿sabros? Solo con ver el cielo Recuerdo tu corazón Recuerdo tu corazón Tenías alas para volar Tenías alas para soñar Me amabas tanto a mí Como yo te amaba a ti Todo el amor perdido Dime dónde estarás En la piel tengo su calor No tengo fuerzas para olvidar Para mí El amor es más alta que el dolor Se llama Corazón Andino Corazón Andino Corazón Cerrado Se llama Corazón Cerrado Todo el amor donde se ha ido Se ha perdido Todo el amor Corazón Andino Corazón Cerrado Tengo fuerzas para olvidar Nuestro amor Corazón Andino Corazón Cerrado Corazón Cerrado Ahora voy Ahora voy En busca de tu amor Corazón Allá está el cojeto 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 Como el amor perdido Dime dónde estarás En la piel tengo tu calor No tengo fuerzas para olvidar La montaña de este amor Es más alta que el dolor Corazón andino Corazón serrano El cielo triste recuerdo mucho tu corazón Corazón andino Se llama el corazón serrano Tenía salas para volar Y te amabas tanto a mí Como yo te amaba a ti Todo el amor perdido Dime dónde estarás En la piel tengo tu calor No tengo fuerzas para olvidar Corazón andino Corazón andino Esa noche Todo cerrado Ahora voy El famoso Ambitolas Buscáme tu amor Corazón andino Y Maribel Samarripa Y ahí llegó la quinceañera Monza Monza De todo México Colonia Tlampa Mi coñada Grisela Mi coñada Grisela Grisela Todo el amor perdido Todo el amor perdido Para los amigos Alejandro Sato Pinejo Para Famoso Liger En la piel En la piel tengo tu calor 100% No tengo fuerzas para olvidar Para olvidar Para añadir este amor Es más alta que el dolor Corazón andino Corazón andino Corazón andino Corazón cerrado Solo con él El cielo triste Recuerdo mucho Tú Corazón andino Corazón cerrado Tenías alas para volar Y soñar Corazón andino Corazón cerrado Ahora voy Ahora voy Ahora voy Espérame Corazón andino Corazón cerrado En mi piel En mi piel Tu calor Tu calor No puedo No puedo No olvidar O olvidar Corazón andino Corazón cerrado Te amaré Te amaré Me amarás Te amarás Y los dos Y los dos Recordaré Corazón andino Corazón andino